Vamos a hablar con Alpio Costa, es un gran meteorólogo, para ver qué nos depara. Vamos a hablar de las temperaturas. Les voy a pedir que me explique algo. Hola, Alpio, ¿cómo estás, mi querido? Hola, Maju, tanto tiempo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás tantos años, bien? Yo acá estoy guardadísimo, muy acondicionado. Te veo fresco como una lechuga. Alpio, quiero que me digas una cosa. Fresco como una lechuga. Quiero que me cuentes, primero, gracias, obviamente, por estar con nosotros. Muchas gracias. Quiero que me cuentes si esto va a seguir así, si va a haber una alerta naranja, si no va a haber, y que me expliques qué es la alerta naranja, qué es la alerta roja, cómo viene la semana. Porque hoy hace un calor, te digo que está bien, todo el verano y todo. A ver, ¿arranco con...? ¿Arranco sin anestesia o con anestesia? Sí, no, sí. Sí, con todo. Ya después de este año, Alpio, nada nos va a sorprender. ¿Sin anestesia? Sí. Mañana peor, mañana empeora. ¿Qué quiere decir peor? ¿Llegaremos a los 35, ponele? Exactamente. Mañana empeora porque esto recién empieza. A ver, se esperaba esto. Tu cara lo dice todo. Lo esperábamos. A ver, el fin de semana... Hay una cosa, Maju. El fin de semana fue casi de septiembre, octubre, te diría. Ideal. Fue fresquito. A la noche, de hecho, hasta hubo abrigo, hubo gente que tenía frío. ¿Qué pasó? Entre ayer a la noche y hoy vino mucho viento del norte y eso trajo mucho calor, sobre todo. Todavía la humedad no está tan alta, pero trajo sobre todo mucho calor y por eso hoy se siente tanto este calor. Pero esto recién empieza porque todavía mañana este viento del norte que les digo que trae ese calor mañana se va a sentir como nunca. Mañana vamos a tener una máxima que se espera cerca de los 34, 35 grados. Ah, mierda. La sensación térmica, si bien la humedad no es la protagonista, todavía puede estar más arriba, ¿eh? Cómo empieza ya este verano que todavía, les recuerdo, no empezó. Claro. Estamos a cuánto? A 10 días, 12 días del comienzo del verano. ¡Es verdad! ¡Es el verano! Es verdad, 21. No empezó el verano. A ver, yo ya estoy medio perdido. ¿Hoy es 9 o 10? Hoy es 9. Hoy es 9. El verano empieza el 22. No el 21, el 22. Así que fíjense que todavía estamos en el final de la primavera y ya arranca fuerte este calor de un verano, que después te lo cuento bien, pero que se espera que sea más caluroso de lo que normalmente es un verano en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Alpio, ahí estábamos con Mati, que está en el móvil en Plaza Las Heras. Es mucha, mucha gente en el sol. ¿Se va a poder seguir haciendo esta semana? ¿A esta hora está bien? ¿Es recomendable? ¿Qué hace? A Mati le tenemos que poner un gorro, eso ya. Desde mañana gorro. No, hay que ponerse un gorro, hay que cuidarse la cabeza. Hay mucha gente, Maju, que tiene, y en serio, piel sensible o color muy claro. Bueno, mucho protector. Además, venimos todos recontra blancos, porque estuvimos, no solamente que venimos del frío, sino que estuvimos guardados en nuestras casas. Claro, de no salir, pero ni a tomar aire. Una carencia absoluta de vitamina D. Entonces, estamos desesperados por el sol y por la vitamina D. Guarda, porque el sol sigue quemando como todos los años. Así que yo diría, más que nunca, protector solar, ¿sí? Todavía nuestra piel no está acostumbrada al sol fuerte de este momento del año. Estamos llegando el 22 de diciembre, cuando empieza el verano, Maru. Es el momento del año en que el sol más alto está. Por lo tanto, es el momento del año en el que más fuerte te llegan los rayos del sol. ¿Y a qué hora hay que ir, entonces? ¿A qué hora nos podemos exponer tranquilos al sol? Hay que tratar de evitar el sol entre 11 y 15, más o menos. Entre 11 y 3 de la tarde. Y en días de mucho calor, como hoy, y en especial mañana, en esas horas, olvídense de correr, olvídense de la actividad física, déjenla para temprano, déjenla para la noche, y si de última más, pues ese día no corres, no pasa nada, lo dejas para el otro día, si es que va a estar fresco, ¿no? Porque los correjos, ante estos días de mucho calor, básicamente son, bueno, mantenerse hidratado todo el tiempo, no esperar a que te des sed, mantenerse hidratado, no comer, obviamente, cosas calientes, eso prácticamente suena redundante, pero comer cosas livianas, además, ¿viste? Darle más a la fruta, a la verdura. Y cosas frescas, frutas, verduras, esto que decías vos. Frescas, claro. Evitar lo caliente, evitar lo frito, evitar lo pesado, porque, a ver, recién hoy es nuestro primer día de mucho calor, pero cuando los días de calor son muchos, el cuerpo realmente puede responder de una manera que uno no espera, y pueden producirse los golpes de calor, bueno, sobre todo en especial, los más chicos y los más grandes. En ellos es donde tenemos que tener cuidado. Cuando, por ejemplo, cuando el servicio meteorológico te activa una alerta amarilla, amarilla o naranja o roja, ahí es especial la atención sobre los más chicos y sobre los más grandes. Por ahora estamos en alerta verde, pero por una sencilla razón, no porque mañana no vaya a ser un día áspero en lo geológico, sino porque, por suerte, tiene las horas contadas este calor fuerte. ¿Por qué? Porque el viernes de madrugada, viernes madrugada, primera hora de la mañana, viene aire fresco del sur y más de todo está el calor de golpes. Vamos todavía. Vuelve el fresco. Perfecto. Alpio, muchas gracias. Te vamos a seguir molestando porque si este verano viene así, nos vamos a ver seguido. Un beso grande, gracias. Así es. Dale, un beso, Macu. Chau, chau. Un beso grande, muchas gracias.